Un tornado Mira si saben como se acercan A la verga No nos va agarrar a nosotros ¿Viene para acá? ¿Viene para acá? Una rayeta de... Si, ahí viene mira La gente ni sabe ni lo que viene Ay mira mira Hay otro remolino Viene de allá mira de Estados Unidos Corre pequeño pobre Se está cerrando el cielo mira Se va a dejar venir puta sombra Mira ahí viene ahí viene Viene de ese lado pero ¿Viene para acá o para allá? Para acá Mira mira como se ve La topolita no... Mira Mira ahí viene chinga No se queda para allá En el cerco, cierra el cerco, cierra el cerco Con llave Rápido Me voy a abrir la puerta bien machín Me voy a abrir la puerta bien machín No se queda